Mis prácticas para el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Computense de Madrid las he realizado en la Red Española para el Desarrollo Sostenible, perteneciente a la Red Global de SDSM, Sustainable Development Solutions Network. Dichas prácticas han sido muy enriquecedoras, realizando varias actividades dentro de varias líneas de conocimiento. La identificación de la cultura como elemento clave en el desarrollo sostenible, la involucración ciudadana en la toma de decisiones ante la lucha contra el cambio climático, el estudio y el avance de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local y nacional, además de las actividades de las redes internacionales. Todo esto desde el campo de la comunicación. Aunque ya poseía conocimientos en el campo de la comunicación tras haber realizado un par de grados en ese campo y sus correspondientes prácticas, gracias a estas prácticas he podido sumergirme en un sector que no es tan común en las agencias. He podido participar en actividades en el momento de su creación, como es el caso de las cuartas jornadas Red sobre Cultura Sostenible, en el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, o el lanzamiento de la Asamblea Ciudadana para el Cambio Climático, presenciando a su vez dos mensajes de expertos de primera mano y pudiendo vivir cómo se realiza la apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible en varios sectores del país. En el caso de la experiencia en el apoyo de la organización de las cuartas jornadas Red sobre Cultura Sostenible, he de destacar que fue una experiencia muy gratificante, habiendo conseguido un estupendo evento tras haber sorteado todos los imprevistos. El ambiente y el grupo laboral ha sido cordial, atento y con un alto nivel de dedicación a la comprensión del funcionamiento de la asociación, principalmente por parte de su exdirectora, dado que la amplitud de la red hace que sea complejo conocerla con plontitud. Es una organización altamente proactiva, joven y con grandes posibilidades presentes y futuras. La identificación de esas posibilidades y la capacidad para desarrollarlas es clave para que la organización tenga la relevancia que merece a nivel empresarial y a nivel público. La visión interna de la asociación me ha permitido ver su estructura y cómo se realizan las actividades de este tipo de organizaciones. En algunos casos, no he podido ver la preparación de algunas acciones desde el principio, pero solo los resultados, debido al plazo temporal de las prácticas. Por ello, considero que uno de los puntos a reforzar se sitúa en la visión empresarial. El hecho de poseer un grupo permanente reducido de una o dos personas puede generar una inestabilidad que no colabore al afianzamiento de sus actividades, por no mencionar una expansión sostenida, haciendo que ello repercuta en otros elementos clave como puede ser la comunicación. A su vez, considero que ha de recuperarse SDSM Youth, la versión que impulsan los jóvenes. Dicho esto, también he de decir que me ha impresionado la cantidad de oportunidades que ofrece la red a sus miembros a nivel nacional e internacional, apoyando el desarrollo del país desde todos sus sectores debido al amplio acceso que le confiere la red. Muchas gracias.